Recuerden que más temprano, cerca de las 10, inició una reunión entre el Ejecutivo encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, representante de Universitario de Deportes, de Alianza Lima. El objetivo era justamente llegar a una serie de acuerdos para evitar actos de violencia en encuentros justamente deportivos. ¿Por qué? Porque el fin de semana ocurrió un desafortunado y lamentable encuentro entre personas que decían ser barristas y el resultado de ello fue, en el distrito de Santanita, dos menores de edad heridos. Pero queremos saber exactamente las disposiciones rápidamente cuando el jefe del Gabinete de Ministros mencionaba cuáles iban a ser. Decía, concientización, no ingreso, es decir, que las tribunas populares no estén justamente con hinchas, acompañamiento y control. Pero, ¿a qué se refieren en cada uno de estos puntos? El general de la Policía Nacional, Enrique Morroy, jefe de la Región Policial Lima, está con nosotros en la línea telefónica. Buenas tardes, bienvenido. General, cuando hablamos de acompañamiento, que sobre todo es el punto que más le interesa a los ciudadanos, a los vecinos, el recorrido, ¿estamos hablando exactamente de un aumento de agentes de la policía o de otro tipo de estrategias también? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Aprovechar la oportunidad que me brindan para poder explicar a la población. En hora de la mañana, a las 10 de la mañana, hemos tenido una reunión con todos los actores que usted ha mencionado. Efectivamente, se ha quedado como una parte de los acuerdos de esta mesa de trabajo. Primera, porque tengo entendido que se va a convocar a otra más amplia y muchas más para poder actualizar la ley que rige, la 30.037, y que en este aspecto la Policía Nacional puso su punto de vista. Si bien es cierto que en esta ley no existen las concentraciones, las preconcentraciones y los desplazamientos de las barras, es una realidad que existe, no se puede negar. Dentro del planeamiento nosotros hemos contemplado la zona de acción, adyacente y influencia, y en último, estos eventos deportivos de magnitud no han habido inconvenientes. El problema es en el desplazamiento de las barras. Ahí, por indicación del sector interior, nuestro señor ministro, vamos a incidir y reforzar este tipo de desplazamientos de barras. Si podemos ayudar un poco a los oyentes y televidentes que quieren conocer, ¿cuáles son estas disposiciones, los acuerdos que se han tomado? Los acuerdos que se han tomado en principio, cada uno, cada actor ha expuesto, tanto a la Fuerza Federal de Fútbol, el IPD, la Liga 1, los representantes de tanto de la Alianza como de la U, obviamente del gobierno, y que se ha tomado una agenda. Esta agenda es, en primer lugar, no se va a permitir el acceso de hinchas en las tribunas de sur para la Alianza en su próxima fecha de local, así como de la U, la tribuna norte, y que esto es como una medida inicial, inicial, como lo dijo el representante de la U, Gianferrari, se van a adoptar algunas medidas más drásticas, sin caso sucedieran actos vandálicos como los que hemos presentado y lamentamos mucho este último fin de semana. Y a la vez se ha evidenciado que se tiene que actualizar la ley 30.037. Sí, General Enrique Merroy, muy buenas tardes, le saluda Carlos González. El primer acuerdo, entonces, restricción de asistencia a los estadios donde van a jugar al Universitario y Alianza Lima. ¿Cuáles son los otros acuerdos, por favor? La próxima fecha de local, no es que vaya a ser de aquí para adelante, eso se va a estar en evaluación posterior. ¿Solo una fecha? Una fecha, la próxima local. De local, tanto, tengo entendido que es el primero de marzo y el 25 de febrero, los dos equipos, que ello es como una medida inicial, porque aún va a haber más mesas de trabajo, vamos a conformar un equipo de trabajo para poder plasmar todos los pareceres. Hay el compromiso, hay el compromiso formal, tanto de la U como de la Alianza, de poder fortalecer estos mensajes no al odio, estos mensajes que a veces por redes sociales y que se propalan, asimismo hacer campañas de sensibilización para la protección de los menores de edad, así como las poblaciones vulnerables, que también tienen derecho a expectar estos eventos deportivos. Por otro lado, también campañas de difusión que cada sector va a desarrollar y obviamente se va a articular con todos los que hemos participado en esta meta de trabajo. Estamos ahí, general, en tres puntos, que es justamente la suspensión de una fecha para la zona sur, para la zona norte, en Alianza Lima y en Universitario de Deportes. La modificación a la ley 30.037 y luego el acompañamiento, me decía, en cuanto a la información de concientización que se va a dar. ¿Qué se busca, por ejemplo, modificar en la ley? ¿En qué se ha quedado? ¿En qué tipo de acuerdo? Yo no puedo hablar de la parte mía operativa, obviamente ha habido intenciones, por ejemplo, hay una parte en la ley vigente, que eso sí se ha quedado, que se tiene que cumplir, porque la ley está vigente, eso sobre el empadernamiento de las barras. Obviamente ha habido, desde el 2013 a la fecha, ha sido letra muerta por diferentes motivos o justificaciones, pero ya esta vez se ha comprometido todos los representantes de las dos, en este caso de los dos clubes, a iniciar ese proceso de empadernamiento para poder separar la paja del trigo, es la posición policial en la que hemos dicho. Pero ha sido un compromiso verbal, se han puesto plazos, es decir, decisiones concretas. ¿Ha ocurrido esto, general? Mire, obviamente con el desarrollo de la reunión se ha establecido una agenda, se ha determinado algunas conclusiones que las ha expresado nuestro premier, y así mismo cuando ha sido ratificada por algunos actores que el día de hoy hemos estado en una conferencia de prensa, obviamente no ha sido por escrito, pero ya hay una agenda y hay compromiso verbal para poder desarrollarlo. En el caso nuestro hemos incidido en que se debe cumplir la ley en el empadronamiento de los barristas, de los hinchas, de los buenos hinchas, porque hay que separar la paja del trigo en base a la experiencia que ya hemos pasado en la última semana en la cual nos solidarizamos con la familia. General Monroy, ¿hoy se puso como propuesta el cierre de estadios o es un tema que no se tocó? No, el cierre de estadios obviamente estaba en mesa, pero ya que el desarrollo del señor premier expuso las razones de gobierno por el cual tenía que tomarse alguna medida restrictiva, en este caso ha sido aceptada por los asistentes, la posibilidad en este caso de la disposición de que se restrinja el acceso en ambos lados, en Palado Sur en la próxima fecha de local del Club Baleanza Lima y de la Tribuna Norte en la próxima fecha de local del Club Universitario de Puerto. Los acuerdos generales, los acuerdos y las medidas que se han logrado por consenso, ¿usted considera que esto garantiza para neutralizar la violencia durante los partidos de fútbol antes y después? Mire, sería prematuro y responsable decirle que garantice, porque nada es absoluto lo que estamos tratando y hemos evidenciado que este es un problema multicausal, muchas causas, y es multisectorial por ese motivo de la reunión. No todo es el tema de la policía que brinda la seguridad obviamente con la logística y el personal que tiene a disposición, pero es ya creo un momento de ver esta nación de la ley en el año 2013 como consecuencia también de un hecho luctuoso, se ha estado poniendo a ejecución en partes. Por ejemplo, en el 2013 también se penalizó el delito de disturbios como consecuencia de actividades deportivas. Ahí es donde nosotros también hemos puesto una exposición en la que se debería modificar en la ley 30.037, porque habla de la zona adyacente a cinco cuadras a la redonda del evento deportivo. General. Nosotros creemos, dígame. Sí, sí, si me permite retornar a una precisión, porque, claro, se puso sobre la mesa la propuesta de cerrar el estadio en general o los estadios, y esta dijo no, solo vamos a cerrar zona norte, zona sur. Esto no implica que se reduzca, por ejemplo, el número de hinchas en otras tribunas, o que incluso ingresen personas de la barra, que lamentablemente en algunas ocasiones generan problemas, a otras tribunas. Es decir, ¿cómo se va a llegar a un control en las otras zonas donde sí van a poder ingresar los hinchas? Mire, yo hablo de la parte operativa policial. No puedo hablar sobre otros factores en estos eventos. La autorización, por ejemplo, no la da la policía. El aforo tampoco. Pero el control en los ingresos, la revisión, ¿va a aumentar? ¿Va a ser un poco más estricta? Mire, hemos identificado uno de los problemas. En los últimos sucesos, tanto como la noche blanqueazul, la noche crema, como también el último clásico, nosotros hemos hecho un trabajo impecable. Vale decir, zona de acción en el estadio, zona adyacente a dos cuadras y zona de influencia a cinco cuadras. No ha habido, porque desde el primer control, del tercer anillo que es de la zona de influencia, ya ha habido controles respecto a los tickets de ingreso y a los DNI de los asistentes. El tema es acá la responsabilidad también de multisectorial, de muchos actores, respecto a los desplazamientos de barras. Y, como le digo, no existe, está prohibido las concentraciones, pre-concentraciones y los desplazamientos. Pero es una realidad que existe, cuando se reúnen 500 o 60 personas y que se van en el camino, en su caminata, se van acoplando y hacen una multitud, la cual ya han recibido las disposiciones del sector interior para poder adoptar las medidas correctivas correspondientes. Y desde la parte operativa en general, ¿existe el personal y la logística suficientes para poder controlar a los barristas para evitar el uso ilegal de armas de fuego y que esto generan, después cuando utilizan estas armas heridos, entre ellos, por ejemplo, menores de edad, como lo hemos visto el fin de semana? Mire, la tenencia ilegal de armas de fuego está penalizada, obviamente. Eso no está en tela de juicio. Nosotros estamos haciendo el trabajo desde el control de multitudes y comprenderá también usted que las normas vigentes al control de multitudes, el personal policial tiene un equipamiento especial. La unidad de servicios especiales tiene el equipamiento de casco, bar y bolsa, lo que conocemos comúnmente, y esos implementos son los que se utilizan. Nosotros nos hemos comprometido ya a incorporar a otras unidades policiales para poder hacer el acompañamiento. Vuelvo a repetir, nuestra norma actual no permite las concentraciones, preconcentraciones ni desplazamientos, pero es una realidad que sí existe en las calles, en el caminar, hacemos el acompañamiento, es por eso que también hemos sugerido una variación en la 30-0-37, que espero sea acogida en su momento, porque se va a trabajar con muchos actores, porque incorporan a varios actores, tanto de los clubes, la federación, del IPD, de la liga, la liga 1, así como el sector interior, el sector de poblaciones vulnerables, el sector de la mujer, y otros actores adicionales. Cualquier encuentro deportivo tiene que ser justamente un espacio de celebración en el cual los padres, las madres, las familias enteras puedan ir de manera tranquila. Quería pedirle antes de cerrar esta entrevista, General Monroy, nos pueda actualizar un poco la información, porque ya se había identificado justamente a uno de los autores de los disparos, que hirieron justamente a los dos menores de edad en el distrito de Santa Anita. ¿Qué información extra se tiene al respecto? Lo que yo le puedo actualizar, ya de lo que ya manifesté tanto ayer como en la mañana, es de que nosotros, por ejemplo, ya la fiscalía ha tomado conocimiento del hecho, en el lugar del momento, el sábado 17, en hora de la tarde, se detuvo a una persona quien habría incursionado, y eso es parte de la incursión de estos pseudo barrisas de la U hacia Nocheto, a quien reconocen las personas, identifican como el que habría arrojado un arma de fuego, pero en el lugar se recogió una réplica de arma de fuego, y vuelvo a reiterar, en los sucesos que se realizaron no se podía identificar quién tenía arma o no, entonces se detuvo a este sujeto y se le está incriminando el delito de disturbios, delito contra la tranquilidad pública, en su modo agravado. Ya se ha solicitado el día de hoy, ya con participación del Ministerio Público, la prisión preventiva, esperemos que sea otorgada por el juez correspondiente, y que ya hemos identificado, como usted dice, al sujeto que habría ocasionado los disparos al presunto autor, estamos haciendo esfuerzos tanto con la Dirección de Inversión Criminal, a través de la Dirección de Homicidios, por sobre su ubicación y captura, que esperemos que sea inminente y en estas horas próximas. Sí, general, quería pedirle un mensaje final para quienes gustan del fútbol y concurren muchas veces junto a su familia al estadio para pasar una tarde de celebración y de ver a sus equipos favoritos. ¿Qué les podemos decir? ¿Está garantizado que pueden acudir al estadio a pasar una tarde tranquila y a ver un espectáculo deportivo? Mire, yo lo que podría es ratificar lo que hemos hecho en la presentación del primer clásico del fútbol peruano de hace unas semanas, en la que dijimos que el deporte es pasión y no es violencia. Me ratifico en ello. Nosotros hemos garantizado la zona de acción, hay acción y de influencia en estos eventos deportivos que se han suscitado y que vamos a poner en nuestros mejores esfuerzos. Obviamente, tenemos que reevaluar nuestros procedimientos y que garantizamos a la ciudadanía de que puedan divertirse sanamente con el deporte del fútbol que tanto a nosotros nos gusta. Perfecto. Muchas gracias, General Monroy. Y que la ley no quede solo en el papel, porque la ley 30.037 lo que dice es que previene y que sanciona además la violencia en los espectáculos deportivos. Gracias al General Enrique Monroy, jefe de la región policial de Lima. Y si usted...